Y donde las cosas están peor, porque esto es peor obviamente, nada, nada se compara con el riesgo que puede representar que un niño pueda ser eventualmente secuestrado, violado, asesinado. No se trata en este caso de una mujer, se trata de un pequeño, 11 años. ¿Qué pasó? Sale del colegio caminando con un amigo. Al poco rato el amigo se va por su cuenta, me imagino que estaba ahí acerca de su casa. Este pequeño continúa su ruta y un sujeto lo empieza a llamar. De hecho conversa con él según han manifestado los testigos y parece que lo quiso jaloñar para ingresarlo a una vivienda y el pequeño empieza a gritar. Y se asusta obviamente el eventual, el supuesto agresor, lo deja y el niño automáticamente se va corriendo. Aquí antes de ver y escuchar a Ricardo Reina que ya está listo para informarnos desde la comisaría porque ese sujeto por suerte ha sido detenido, hay que rescatar dos cosas. Que los testigos no se quedaron siendo simples observadores sino que actuaron generándole miedo a este agresor. Y dos, este niño ha recibido la información que tenemos que compartir con nuestros hijos. No es fácil decirle a una niña de 5, 6, 7 años, se los digo yo que también soy mamá o a un hombrecito, mira que tienes que cuidar, si te dicen esto tienes que gritar. Pero desgraciadamente toda esta información se las tenemos que compartir porque están expuestos al peligro de manera constante y sistemática. Ahora sí, los detalles de esta historia que además es una noticia que sigue en curso nos las trae nuestro compañero Ricardo Reina. Ricardo, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches Juliana y buenas noches para todos. Como bien lo dice Juliana, menos mal que este niño de 11 años estaba bien instruido por sus padres y sabe que no tiene que irse con ningún extraño. Nosotros estamos a las afueras de la comisaría de San Martín de Porres por este caso que nos ha alertado y mantienen alerta a todos los vecinos de la urbanización Miguel Grau de San Martín de Porres. ¿Qué es lo que pasó? Como bien lo habías comentado, este niño estaba regresando solo, tranquilo, con un compañero de trabajo hacia su casa. El niño sí se va a su casa, su amiguito sí llega a su vivienda, pero este niño todavía faltaban unas 7 cuadras para que llegue a su casa, así que empieza a caminar solo. Ahí es donde este hombre, de nombre Arturo Esaíne, lo llama. Le dice que tenía un perrito, una mascota que se podría encariñar con este niño de 11 años y lo invitaba a pasar a su vivienda. En la cuadra 1 del Girón 10 Canseco, también a unos metros, a unas cuadras nada más de esta comisaría. El niño le dice que no, intenta irse, pero este sujeto le agarra de la mochila, lo quiere llevar a su casa, ocurre un forcejeo, ahí hay un peldaño, una pequeña vereda, donde ambos caen. Debido a la caída, el niño muy hábil se suelta, se va corriendo a su casa, cuenta lo ocurrido, viene la familia aquí a este lugar, los hermanos de este niño van a buscarlo al joven, el cual se encontraba afuera de su casa y ahí es donde se ha intervenido, ya por los vecinos también que lo habían detenido. Y como tenemos en imágenes de apoyo, hubo agresiones también porque los vecinos estaban viviendo con temor. Dime, Juliana, te escucho. Sí, estamos viendo justamente el video donde aparece el sujeto todo manchado. Claro, esto explica lo que tú nos contabas, que efectivamente se cayó al piso con el niño y el niño aprovecha para poder huir e irse a casa, ponerse en buen recaudo. ¿Alguien ha logrado identificar a este sujeto? ¿Vivía por la zona? ¿Es vecino? Así es, Juliana. Él vive en la cuadra 1 del Girón, 10 Canseco. Como te digo, a unas cuadras nada más de la comisaría donde me encuentro, que es la comisaría de San Martín de Aporres, él ha sido identificado como Arturo Esaine, tiene 38 años, se encuentra en el interior de esta comisaría. Y como tú has mencionado, no solamente es este niño de 11 años el único agraviado, habrían otros niños también que habrían sufrido la interacción con este sujeto, pero que los familiares no pusieron denuncia porque no había llegado a mucho, digámoslo así. Han llegado más familiares con lo que hemos conversado y con lo que vamos a conversar en estos momentos también. Pero déjame decirte que no es el único caso. Se están reportando más porque estos familiares lo pusieron en redes sociales y los vecinos de la zona han empezado a comentar, a decir que también le ha pasado casi lo mismo con este sujeto. Sí, pero antes de la entrevista, a ver, lo que se está recogiendo son testimonios de otros pequeños, otros menores de edad que lo reconocen como agresor o efectivamente en algún momento concretó su objetivo de secuestrar, de atentar sexualmente contra un niño o contra una niña. Felizmente todavía estamos hablando de ningún caso reportado con ya una agresión concreta. Pero sí con algún intento. En estos momentos, en la comisaría, ese sujeto está siendo investigado por la tentativa punible de violación. Así está tipificada la denuncia. Es como va a ser investigado. Estamos esperando que un fiscal en lo penal llegue a este lugar para que pueda interrogarlo. En tanto, quisiera poder conversar con uno de los hermanos de este niño de 11 años, quien va a permanecer aquí porque él también tiene que dar su testimonio ante el fiscal. Juliana, vamos a conversar con este hombre. No vamos a dar su declaración ni tampoco vamos a mostrar frente a cámaras o por obvias razones que no podemos mostrarles, obviamente. Caballero, muy buenas noches. ¿Nos puede decir cómo es que se encuentra su hermano? Buenas noches. Mi hermano ahorita se encuentra nervioso, asustado por el tema que le ha pasado con ese individuo. Resulta que tomo conciencia. Yo cuando mi madre me llama por teléfono, me dice, hijo, le ha pasado esto a tu hermano. Y yo estando en el trabajo y inmediatamente saqué mi auto, llegué al lugar y me ha demorado media hora, 40 minutos. Y resulta que los vecinos, algunos vecinos ya habían actuado, creo, con el individuo. Ya le habían intervenido. Ya le habían intervenido, pero el individuo estaba metido en su domicilio, dentro de su casa. El lugar donde habría intentado meter al perro. Donde había intentado meter a mi hermano, que subió una puerta con rejas, todo, y me acerqué prudentemente y traté de convencer a su madre, porque el individuo estaba con su madre, el individuo de 38 años, 40 años, creo. Estaba con su madre, hablé con su madre, llegué todo precisamente para que trasladara a la comisaría. Le invité a salir de su domicilio, le dije, señorito, la gente va a tener problemas con la gente, porque la gente ahorita está indignada, por favor, le invito, vamos a la comisaría con su hijo, no le va a pasar nada, le aseguro que no va a pasar nada, yo voy a retirar a la gente, pero yo la voy a llevar. Y así es como llegan acá. Y así es como llegan acá. Usted publicó este hecho en redes sociales y ha tenido rebote, ha tenido otros casos. Sí, justamente indignado por lo que le haya pasado a mi hermano, porque gracias a Dios no le pasó nada. Resulta que publicó en las redes sociales, para que de antemano la gente esté alerta, ¿no? Por este individuo que de repente a otra persona se lo puede... Acá a mi hermano, gracias a Dios, no le pasó nada, pero se ha forcejeado a mi hermano y ha resultado que se ha podido escapar. ¿Qué detalles de los otros casos? Un momento, por favor, Juliana tiene preguntas de estudio. Juliana, te escucho. Sí, no, básicamente en realidad felicitar las acciones tomadas por parte de la familia de este niñito de 11 años, entre ellos el hermano, la razón por la cual Ricardo no muestra el rostro de la persona con la que está conversando es porque si lo hiciéramos, expondríamos, por supuesto, también el nombre, la identidad, la imagen de una criatura. Y como periodistas, por supuesto, cuando se trata sobre todo de una denuncia de esta naturaleza, tenemos que resguardar y proteger. Pero este niño tenía además información de cómo reaccionar cuando un extraño quisiera hacerle daño. Claro, se suma el factor suerte que los dos caen y hace que se pueda liberar. Porque por más de que un niño sepa que no se puede ir con un adulto que no conoce, por más que sepa que nadie puede tocarlo, claro, obviamente un mayor, como el sujeto que estamos viendo, ejerce fuerza física sobre un pequeño y se lo lleva cargado o donde fuera. Y ahí está el tremendo, sí, pues, caradura acompañado de su mamita. ¿Y la mamá qué? Reforzando el testimonio de defensa absurda de este sujeto. Es que se dan cuenta, se dan cuenta cómo estamos en cuanto a salud mental. Este tipo, por supuesto, que es un peligro, los testigos lo han visto. El hermano del niño, 11 años, hace una publicación en Facebook y varias personas lo reconocen como un supuesto agresor. Y la mamá lo acompaña a la comisaría para que se defienda cuando debería ser la primera en pedir un castigo ejemplar para un tipo que es un peligro constante para cualquier niño, no solamente en San Martín de Porres, sino en cualquier otro lugar. Gracias, Ricardo Reina. Gracias, por supuesto, a tu entrevistado. Y estaremos al tanto de esta historia en San Martín de Porres.